Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios lo siga bendiciendo grandemente. Ya sabes que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto costura, la operación del niño de doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado. Si vosotros nos queréis ayudar y echar una mano, podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema. También estos jóvenes que han perdido su casa a través de un incendio, pues vamos a echarle la mano en lo que podamos. Escríbanme al whatsapp y ya sabéis, nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. La W le cuenta a Kaylee que Mawich tiene embarazada a su novia. Así como estáis escuchando ya Kaylee, ya sabe y ya se lo dijeron en un video y Kaylee ya ha respondido. Porque dijo Mawich tanto que decía de que no podían entrar hijos, de que no podía hacer esto y que no podía hacer aquello, que esto y que lo otro. Y ahora resulta que ha embarazado a la novia tanto que denigró a Kaylee diciendo no, me voy a hacer los exámenes porque yo soy estéril, yo no puedo pegar hijos. Madre mía Mawich, de verdad que Mawich sí que de verdad resultó peor que Marvin. Y miren que había gente que le tenía mucha estima y mucho cariño a Mawich, pero uno tiene que aprender a ser responsable con sus actos y con sus acciones. Es cierto, Kaylee también era adulta, pero Mawich también es adulto porque Mawich no tiene 15 años. Perdonen que les diga, Kaylee apenas es mayor 2 años, vale 2 años. Y Mawich ya había tenido parejas con hijos, así que Mawich, santa palomita, no era ni inocente, no era. Pero es que me gusta también la actitud de Kaylee, como responde, bueno dice. Cuando la W le dice, bueno y Kaylee al final usted qué pasa, le dice lo de la manutención, le va a pedir o no le va a pedir a Mawich. Y ella dice, bueno dice como él dice que es estéril, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces la W le dice, pero ya tiene a la novia embarazada. Y Kaylee le dice, bueno no decía él que no podía pegar hijos, pues no negaba él tantas y tantas cosas. Que al final todo lo que negaba, Mawich le ha explotado en la cara. Y eso que dijo Marvin que el niño no es de Mawich y que Mawich desde que dejó el canal grande ya no ha vuelto al jabalí. Mentira, mentira patatera. Hay mucha gente que ha visto a Mawich, incluso Mawich ha ido hace poco que fue a traer a su hermanito para llevarlo a la capital a celebrar la navidad. Entonces, al final y al cabo ya ven como les digo, que al final todo es como una ruleta llena de mentiras. Pero es que me gusta que Kaylee dice la verdad y Kaylee no se calla. Y Kaylee no necesita alzar la voz ni faltar el respeto. Cosa que a muchas personas les duele porque dicen, ay no, ya va Mario a defender a Kaylee. Bueno, es que yo defiendo la educación y el buen estar y los buenos modales. Yo no, porque voy a defender a una verdulera, una persona que falta el respeto, una persona que no es capaz de empatizar con el dolor de los demás. Porque hay personas que tienen una boca que ya les digo y que no son capaces de empatizar. Si yo fuera tan miserable, yo jugaría con la sexualidad de las personas, pero es algo que no juego. ¿Sabéis por qué? Porque me parece ruin y patético. Las personas que juegan con la orientación sexual de las personas me parece lo más asqueroso y lo más bajuno. Y eso demuestra que en su casa los padres no le dieron educación ni buenos modales. Porque la educación no se da en las escuelas, en los colegios. Porque yo conozco gente que nunca piso una escuela y son educados de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque la educación se da en los hogares. Pero al final me gusta bien como respondió Kaylee. Y calladita le tiró muchas puyas, muchas indirectas a Maguit. Ahora Maguit es cobarde. No da la cara y no habla porque sabe que si da la cara va a tener que aceptar que el niño de Kaylee es de él. Y eso le va a ocasionar problemas con su novia. ¿Por qué? Porque la Guatemala, allá la capital, a la familia política les ha dicho que ese niño no es de él. Por eso es que lo han vuelto a aceptar. Por eso es que le han abierto las puertas. ¿Por qué? Porque no ha tenido los cojones para decir la verdad y para aceptar la realidad. Pero ahí está. Kaylee no se corta y Kaylee dice mi niño es de Maguit. Él es el papá. Si el día de mañana dice el niño lo quiere conocer, pues él decidirá cuando crezca. Él va a decidir cuando crezca. Porque lo ha negado la familia de Maguit. No ha sido capaz al niño. Kaylee no le tiene que ir a visitar al niño. Pero no ha sido ni capaz de eso. Y luego sale la mamá en el canal de Verde diciendo, ay no que las críticas, pero si me pueden ayudar para una casita, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, las bendiciones llegan según como uno se comporte. Y si uno se comporta mal con una criatura pura e inocente como es nuestro pequeño Manuel, pues muy pocas bendiciones van a llegar a la vida de uno. Porque lo más triste y lo más lamentable es despreciar a un niño. Porque si usted desprecia a un niño, está despreciando un ángel de Dios. Porque los niños son seres puros, seres inocentes, seres que no tienen maldad. Y son seres tan preciosos que uno dice vale la pena ver a un niño. Porque ver a un niño es como estar viendo a Dios. Que demuestran su pureza, que demuestran su inocencia y que demuestran su saber estar, su saber comportarse y todo eso. De verdad que todo esto al final vale la pena. Y como yo les digo, al final todo esto es un preámbulo de todo. Como yo siempre digo, la gente muchas veces piensa de que Kaylee miente, de que no sé qué, que no sé cuánto. Pero miren, Kaylee sabe perfectamente que Mawis es el papá. Porque la que tuvo relaciones sexuales es ella. No han sido ustedes, ni ustedes le han servido de petate, ni le han servido de colchón, ni le han servido de almohada. Eso que ustedes dicen que ya se acostó con todos los del grupo, mentira patatera. Lo que pasa es que ustedes ya no hayan como denigrar, como humillar a Kaylee, como dejarla por los suelos. De verdad que, y es triste que las mismas mujeres diciendo ese tipo de cosas. Y después el 8 de marzo van de abanderadas de feministas. Me dan risas esas feministas que el 8 de marzo andan con su listón morado. Pero los demás, los 364 días del año atacando a Kaylee, dejándola por los suelos, llamándola que es una aquí, que es una allá. Vaya falso feminismo. Yo con este falso feminismo y con estas feministas de pacotilla, como suelo decir, no las quiero ver ni en pintura. Porque lo hacen es ser una ofensa para el feminismo. Porque el feminismo no es solo ponerte listón morado el 7 de marzo y después atacar a una mujer y dejarla por los suelos. El feminismo es defender a una mujer, apoyarse entre mujeres, defenderse entre mujeres y no criticarse, ni atacarse, ni humillarse entre mujeres. Entonces, basta ya de ese falso feminismo que pregonan ustedes mismas, que al final la bomba les explota en vuestra cara. Y me alegra su actitud, Kaylee, usted no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito. Usted con la frente en alto y no se deje amordazar de esta gente, que esta gente lo único que quiere es amordazarla, callarla. Pero usted no se calle, usted siempre, usted tiene la certeza y está firme de que es el niño de Maguís, pues punto y final. La que estuvo con él es usted, no los demás. Que le valga lo que digan los demás, que los demás siempre van a hablar. Nunca se va a quedar bien con la gente. Así que nada, cuídense mucho y suscríbanse. Gracias. Gracias. Gracias.